¡Oye! ¡Estos peos! ¡A poco! ¡Oye! Doña María, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo se ha pasado? Bien. ¿No vienen todavía los chicos para ir a probar? No, no vienen. No sé qué pasaría. Creo que todavía no sigamos. A tu favor. No, no. No, no. Doña María, hágase un favor. Verá, esa ropa que está ahí, denme quemando ya. Porque... Porque yo tengo que ocuparme en algunas situaciones. Por favor. Sí. Pero... No, doña María, eso está roto ya. Eso no sirve. No se pone nadie. Verá, ahí tiene un poco de gasolina. Tendrá cuidado, por favor. Le bota un poquito de gasolina a la ropa. Y va a quemar al frente, ya. Porque esa ropa ya está rota. Por todos lados, no sirve para nadie. ¿Ya? A ver, gente pobre. No tiene ese cociendo. Se pone nomás. Sí, pero es que esta ya no sirve. Está rota por todo lado, doña María. Hágame ese favor, ya. Puede. Ya, ya, ya. Bueno, lo quiere decir usted. Entonces hay fósforo. Ay, ahí tiene. La mesita de nena tiene. Yo voy a ver otra cosa acá, ya. Pues ya me voy. ¿Verdad? Sí, sí. Vaya. Vaya, ya. Vaya. Vaya, no se da. Vaya, que mal. Vaya, que mal. Vaya, es bueno que para quien te podría ir a nuevo pántalo así. Qué mal nos regala. Bien mal la gente. NO Bueno, como le coquén se rompa Voy a... voy a... ¿Qué pasa? Ya me di... No, no, no... ¿Qué le puedo hablar? Ay, Dios mío, voy a quepar ¡Oye, María! ¡Oye, mírame! ¡Oye, mírame! ¡Oye, mírame! ¡Oye, mírame! ¿Qué estáis haciendo haciendo? ¿Qué estáis haciendo ahí? ¡Eeeeh! ¿Qué importa para usted? ¿Quién tiene que tomar vuestras? ¿Qué importa? ¡Pregunta curiosa! ¡Para, es que este día ha amanecido mal! ¡Ay, tío! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Cállese de hacer! ¡Porca, i... ¡Hombre! ¿Este mundo haya ropa? ¿Dónde lo pondrían? ¡Qué, qué, qué? ¡Qué. ¡Cállese de hacer aquí! ¡Cállese de hacer! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Kamalé! ¡Kamalé! ¡Y bueno! Algo anda mal Oh, mi gusto, no necesariamente es, tal vez por aquí una funda de ropa que yo dejé Ah, pero ayer estaba llevando una funda, una poma, no sé qué sería, ahí estaba llevando Oh, no ¿Qué color era, pero? Color era medio azulito, no sé qué Ah, pero mi funda, no No, 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 no Ya valió Oh, 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 my God Miedo Ahorita ni se quiere ni año viejo ni año no llega y hasta aparece año viejo no va a ser quemada tu ropa Doña María, ¿qué haces de mi ropa? Porque quema No, yo, será Sí, es la nuevita Pero No Pero me dejo No, doña María Venga, 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 yo no sé, ¿me entiendes? No Ya voy a hacer porque yo no puedo creer ¿Qué pasa? Viene ¿Qué? Doña María, estás quemando mi ropa, nuevita La nuevita tiene que devolver Pero, yo, ¿por qué voy a volver? Porque yo no tengo ni plata también para Pero claro que quema ¡Apáguenme! ¡Pero! 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 ¡Apáguenme! Me dijiste quémate, ahorita dice que pague ¿Por qué voy a cagar? ¿Cómo va a quemar la ropa? ¿Qué me dejaste vos? ¡Quémale encima de mesa! Porque por eso mismo yo traje como puta No esa ropa Doña María había un trampo viejo arriba Uno viejo le dije ¡Oh no! ¿Pero por qué no dejaste debajo? Coge ese fondito a un lado sin decirlo ¡Pero no explica! ¿Por qué lo ve? ¡Pero es que es nuevo! ¡Párense mucho nomás! ¡Por qué por eso! ¡Yo a casa adveno! ¡Porque yo muy bebo aquí! ¡No se apaga! ¡Está bien! ¿Usted me devuelve Doña María? ¡Me tiene que devolver! ¡Yo recién compré! ¡Espera! 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 ¡Este soy yo! ¡Espera! 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 ¡Yo le ayudo! ¡Espera! 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 ¡Yo le ayudo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Yo le ayudo! ¡Quita! ¡Quita! ¡Usted mismo deja este tema! ¡Pero apréndete ya! ¡Ya viejo! ¡Usted ya tiene! ¡Pero ya pasó! ¡Adulto viene de hacer quemando! ¡Uno pobre es ropa pobre! ¡Es mi amiga! ¡Pues más que ella ya! ¿Cómo va? ¡Pero! ¿Cuánto va? ¿Cuánto va a cobrar mi hija? ¡No se me costó! ¡Se me va a dar las dos cosas! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Ahora don! ¡Use pagará! ¿Yo por qué, pues? ¡Jajajaja! ¡Usted está quemando! ¡Espera! ¡Si usted no quiere pagar! ¡Yo le pedí que me haga un favor! ¡Usted tenía que ver! ¡La ropa vieja! ¡La rota! ¡Obviamente una nueva! ¡No va a quemar! ¡Pues usted! ¡Escuchame! ¡Yo estaba sentado bien! ¡En sillón! ¡viéndome! ¡Se la estaba viendo! ¡Buscando para llamar a mi hijo! ¡Y usted viene saludando! ¡Usted también el salud! ¿Para qué se pone entonces? ¿Por qué no pone otro lado? Usted también, yo, cara bueno, mi Dios Ah, más claro, yo no sé, yo voy a hablar con Giovanni Que le descuento y te la rompo Sí, doña María ¡Oye! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!